Bienvenidos, hermanos de Virgo, a Amore e Benataro. Esta tirada es una tirada para el 15 al 20 de agosto, que es lo que tenemos para todos mis hermanos de Virgo. Tu mensaje, hermanos de Virgo, es obsesión, Nanda María. Alguien en la colección está teniendo pensamientos obsesivos. Mucho cuidado, hermanos. Y tengan en cuenta que tenemos que hacer una decisión diariamente, hermanos. Tienes que decidir si le vas a sonreír a la vida o si le vas a hacer una cara de puchi. Te recomiendo, hermanos, que le sonrías a la vida. Y tu segundo mensaje es el la torre. Definitivamente nuevos principios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Todo pasa como debe de suceder. A veces Diosito nos tiene que empujar para hacer la decisión adecuada y ver claramente quiénes son las personas que están contigo en tu esquina y quién no está en tu esquina. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.